¿Puedo transferir dinero de Selle a Apple Pay? Selle es un popular servicio que nos permite transferir dinero de un banco a otro. Ambos bancos deben integrar Selle. La mayoría de los grandes bancos han integrado Selle, pero las tarjetas prepagó y las pequeñas empresas vintage como Cash App y Chime deben integrar Selle. Por ejemplo, con Selle puedes transferir dinero de Bank of America a Wells Fargo. No se puede transferir dinero desde Selle porque no es un banco. Apple Pay es otro servicio popular que transfiere dinero desde tu tarjeta de crédito o débito a un negocio que acepte Apple Pay. No puedes transferir dinero a Apple Pay porque no es un banco. No puedes transferir dinero de Selle a Apple Pay. Para transferir dinero usando Selle necesitas un banco que haya integrado Selle. Por otro lado, la tarjeta Apple Cash te permite guardar dinero. También puedes enviar dinero a tus amigos que tengan Apple Cash. Sin embargo, Apple Cash todavía no es compatible con Selle.